Habitantes del barrio El Recreo denuncian la forma como una pareja deja abandonados en caja gatos recién nacidos en los que los vecinos del lugar no dudan en calificar como un negocio. Esa imagen está grabada cinco veces y es la misma pareja que al parecer tiene como negocio quitarle la incomodidad a quienes de manera irresponsable tienen mascotas y luego buscan deshacerse de cualquier forma de los hijos de esas mascotas. Los negociadores están identificados. Por favor solicitamos a las autoridades medioambientales establecer mecanismos para detectar este tipo de carteles que se están convirtiendo ya en negociadores y sin ningún miramiento dejan tirados los gaticos a su buena ley, a la fortuna de un buen ciudadano que los acoja y los críe. El llamado de este vecindario va dirigido a las autoridades para que tomen las medidas a que haya lugar.